Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Somos Agustina y Gonzalo. Y estamos en Cancún. En realidad, no en la zona hotelera, sino en Cancún Centro, porque vinimos a hacer algo muy especial, algo que ella ama, y que a decir verdad, a mí también me gusta. ¿Dónde estamos? Estamos en Plaza Abolet, un lugar súper barato donde se encuentran primeras marcas como Guess, Calvin Klein, Adidas, con precios alucinantes que no se conocen en ningún lado. Precios y descuentos de hasta un 50 o 60% de descuento. Así que quédense en este video para ver cómo se compra y cuántas cosas uno puede llevar si visita un outlet como este. ¡Vamos! Bueno amigos, acá estamos, manita pulgar arriba. Aquí está Agustin, estamos con la cámara en la mochila para poder caminar y mostrarles un poquito cómo es esto. Esto, obviamente al estar en México, las promociones están en pesos mexicanos, pero les vamos a estar diciendo cuánto cuesta en dólar. Y en todos los lugares que vemos se pueden hallar letreros de rebajas, como en este local que se llama Pirma. 55 dólares. Estas están buenas, ¿no? 55 dólares no está para nada mal. Igual yo iría mejor a Nike. Son una marca, de todas maneras, reconocida. Son buenas, Under Armour. Miren, tenemos un montón, Miramor. Hay como un montón de promoción, de modelos. Estas son un poquito más caras, ya 1.600 pesos mexicanos. Estas 1.600. Me da un poco de miedo que haya un guest aquí en el outlet. Vamos a ver si realmente hay descuentos o no que valgan la pena. Ah, están buenas. Está lindo, sí. Ah, son elastizados. Sí, las todas son elastizadas. Ah, ok. 20 descuentos las carteras. Mirá, 2.000. Esta cartera que es, sale 100 dólares. No, pero es... Alrededor de 100 dólares. Esta cartera que es, sale 126 dólares. No me parece caro. Tiene para colgar así. ¿Qué precio tiene? 110. Sale 2.000 menos el 20%. Ah, por ejemplo, es 2.090. Claro. Pesos mexicanos, ¿no? Sí, todos los pesos mexicanos. Ok. 1.672. Entonces, son 92 dólares aproximadamente. Tenemos de todo, hasta un 25% en estas remeras, que es... Toda esta fila, hacia acá, tienen un 30% de descuento. Ah, ¿y esto por qué? ¿Porque es de temporadas anteriores o...? Sí, lleva un poquito más de tiempo acá. Todo es completamente nuevo. Claro. Porque cuando es este de mercancía que ya está muy atrasado, tiene el 50, el 60 de descuento. Ah, mira. Por ejemplo, esta y esta tienen el 50. Esta pelita y esta pelita. O sea, ¿50% de descuento? Ah, el precio de la chiqueta menos el 50. Son 800 pesos mexicanos nada más. Dejadito que lo reviso. No voy a hacer que... No, pero está... Pero está muy bien, digo. Esta sale, por ejemplo, 50 dólares. Porque te la dejan el 50% de descuento. Es buenísimo. 50%. ¿Y tenés los precios acá en las...? Sí, hay buenos precios, pero hay que aplicarle el descuento. Ah, ok, perfecto. Este jean, 1.900 pesos mexicanos, pero con el 20 de descuento. Y estos también, a ver estos. Son 2.000 pesos mexicanos menos el 30% de descuento. O sea, bien. Me encanta este uso. 1.900 pesos mexicanos. Te hago una consulta. ¿Este tiene descuento también? 30%. Ah, también 30% de descuento. Vamos a ver qué onda, si tenemos suerte o no, en Quicksilver. A ver con qué nos encontramos en este local, ¿eh? Ah, mirá. Mirá. Mirá, Moc. 50, 70% de descuento en todo esto. Y este, por ejemplo, que sale 1.000, queda en...? Este tiene 50. 50, o sea, quedan 500. Y esto, por ejemplo, mirá. También, re como para la plaza. Sí, súper. 500 pesos mexicanos solamente. Está súper, súper bien. A ver qué más tenemos. Estos quedan... Estos quedan re lindos, porque son como el cuerpo. Salen... 1.300. 1.300 con el 50%, debe ser 40 o 50% también. O sea, está bien. 500 pesos mexicanos son... 27 dólares. Nada más. 27 dólares. Algunos productos seleccionados. Mirá que bien, boludo. Ah. Tenés que comprar dos piezas o más. Sí. Claro. O sea, si compras dos. 500 pesos cada uno, pero está muy bien. O sea, por 50 dólares te llevas dos pares de zapatillas. O sea, vamos a ver Puma aquí a un ladar. Miren. Zapatillas desde... Shorts de dama desde 500 pesos. Ay, qué linda. Mirá. Y no las zapas estas. 1.500 pesos mexicanos. Sí, me gusta... Me gusta todo a mí. Ah, mirá. Estos son como topsitos, pero... ¿Nada más? Sí. ¿300 pesos mexicanos es eso? ¿Un topsito? Puma. Esta también vale lo mismo. Ajá. Esta 500. Mirá, el precio normal es de... Mirá, amor. El precio normal es de 749. Te hacen un descuento y que te queden 500 pesos mexicanos. O sea, re bien. Dos por uno. Está bueno esto. Ay, qué linda. Marca Ferrari. 800 mexicanos. Miren, zapatillas. 1.100. 1.900. 1.000. Mirá, amor, qué linda está. 1.200. Nada más. 2.000. Bueno, esta ya es otra cosa. Como más categoría. Y a ver si tenemos aquí... Ay, estas son las que tengo yo. Mirá. ¿Son las que tengo yo? No, diferentes. Pero todas negras. Claro, todas negras, pero no tienen el precio. Sí, tiene que tener. Ay, 1.400 pesos mexicanos. ¿Sabes cuántos salen? 2.400. Están 1.400. 1.000 pesos menos. Está bueno. De Ferrari. Sí. Pero de Puma. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Ay, mirá. Ay, mirá estas qué hermosas. Amor. 1.400 pesos mexicanos también estas rojitas. Muy lindas, ¿eh? Sí, mirá. Muy lindas las rojitas. ¿Qué tenés? Bien. Lindo. Muy lindo. ¿Cuánto está? Mirá, estaba 1.400 y está 1.000. 1.000. 55 dólares. Mira esto. Buena tela. Muy buena tela. Sí, cómodo para viajar y todo. Sí. Y aparte de re canchero, hay otros colores también, ¿eh? Una buena. Sale 650. 650. Sí, que estaba 1.300. Sí, que estaba 1.300. Mirá, 50% de descuento. Sí. Bueno, vamos a ver cómo es un outlet adentro, un outlet. Esto se llama Soho outlet. Veremos qué onda. De 1.000 a 500 pesos rebaja en este conjuntito. Está muy lindo. Mirá este. Ay, ¿qué se ve? Mirá ese vestido. No, es un mono. Barato también. Muy barato. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ah, mirá, son como vestidos estos, ¿no? Sí. Sí, este es un vestido. Mirá, estaba 1.000 y ahora está 700. Tranquilamente, con esto puede ser una fiesta. Obvio. O sea, está muy bien. ¿Cuánto sale? 1.000. ¿1.000 pesos? No, pero para unos tacos están bien. Sí, y unos suecos estos que son bien playeros. ¿Cuál dice? 800. 800. Y allá dice sale, mirá, ¿eh? ¿Sale? Sí, como que están en rebaja. Mirá. Es una tela re frescita, tipo palazo. Sí. 700. 800. 900. 900. Bien, pero bien. Es súper lindo. Tienes color verde, rojo y negro. Hay súper ofertas, de verdad. Los outlets estos de plaza valen realmente la pena. Más que nada, marcas caras como Guess, Calvin Klein. Encontrás mucho descuento y no es ropa usada, no es ropa de segunda. Es un outlet. O sea, que es de otras temporadas, pero son de primera calidad. Miren, en Vans, compran algo y el segundo al 50% de descuento aplica en calzados. Lo copado de este outlet es que realmente tiene de todo. Miren, negocios de billetería, también aquí te hacen excursiones. Tenés locales para celulares, tenés almohaditas, almohadones, tenés ropa deportiva, ropa para vestirte, tenés hasta tiendas de comida. O sea, está muy completo. Sí, accesorios para celulares, cosmética. O sea, tenés realmente de todo en un mismo lugar. Es como un shopping, pero outlet que te sale más barato. Estamos en Adidas. A ver, a ver, a ver. A ver esto cuánto sale. Mirá qué lindo que es. Mirá, 1.400 nada más. Este, el típico uso de Adidas. 1.400 pesos mexicanos. Este, 1.300. 1.300 el negrito. Este es muy lindo. Es el clásico. Muy lindo, 1.300 pesos mexicanos. Mirá. Súper. Está muy bonito. Ah, mirá, producto participante. Estos son como... Ah, para niños. Camiseta, por ejemplo, de la Juventus. 8, mirá, 839 está. Mirá, para hombre. 839 para algún sobrinito, lo que tengas, vale la pena. Y última pieza de niños. 659. No, pero este es grande. Dicen... Ah, mirá. 700. A ver, zapas. Mirá, últimas piezas, últimas piezas. Asombres. 1.200 estas. Mirá qué lindas que son. Ah, mirá. Cuanto más rojo, más barato. Claro, sí. ¿No? O sea, es como... Estas estaban 2.300, amor. Están 1.000 pesos ahora. Mirá. Oh, son enormes todos estos. Están buenos. Estas son las clásicas. Ah, me encantan estas. No, mirá. No, mirá lo que son estas. Estas son las clásicas. 1.000 pesos. ¿1.000 pesos mexicanos en las clases? Estas son las zapatillas que yo en Argentina no había visto nunca, jamás. Por ejemplo, creo que estas nunca las vi. No tienen el precio, pero son como súper llamativas. Pero mata la cantidad de modelos que hay de todo. Estas salen... Ah, estas son caras. Estaban 4.000 y ahora están 3.000. Deben ser último modelo. Las típicas de día salen 600. Bien, 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 bien. A ver. Ah, mirá. Esto es para, tipo, todo terreno. Como las... Terex. Es como las Columbia. Claro, esas. 2.500 pesos mexicanos, amor. Mirá estas. Qué buenas que están. 2.700. Claro. Ah, mirá cómo tiene la suela, ¿ves? Linda. Bueno, amigos. Hemos llegado al final de esta recorrida y por ende de este video. Sí. ¿Un lugar recomendable? Súper. Tienen que venir sí o sí a Plaza Aulet porque hay un montón de ofertas. Y aparte, si no quieren comprar nada, también está bueno chosmear y conocer otros lados. Y queda medianamente cerca de la zona hotelera. ¿Cómo tienen que hacer para venir? No se tomen un taxi que les va a salir caro. No. Tómense un colectivo por 12 pesos mexicanos cada uno ida y otros 12 de vuelta pueden viajar. Y viajan en la línea R2. Le dicen que van hasta aquí y te deja tan solo una o dos cuadras. Así que sigan este consejo. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo video. Sí. Chau, chau.